Ven, veré, ven, veré, ven, veré, yo ¿Cómo le hago pa' comerme yo la pizza? Ya me acaban de mandar, me la comer o la dejo Quizás me quieran matar, a que gente batallosa No dejan de molestar, siempre están mandando pizza Donde iremos a parar Llegó la pizza, llegó la pizza Llegó la pizza, me la acaban de mandar Bien calientita, llegó la pizza Con esta cumbia vamos todos a bailar Y la chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Y esa chica se mueve suave